Déjame que me vaya Mándame a la trinchera besos y cartas Mándame Se van como un río desde el puente donde el agua no se siente ¿Quién sabe si volverá? Puente viejo roto y mudo En mitad del campo puesto Pasó un pasado funesto que a tu noble piedra pudo Se ha secado el manantial del río bajo tus arcos Y ni lagunas ni charcos tiene solo un arenal Solo un arenal Solo un arenal Un arenal que no corre, que no suena, que no canta Borro el agua en tu garganta Porque tu piedra se borre Porque tu piedra se borre Porque tu piedra se borre Esos hombres relucientes que van a luchar con gana Mañana por la mañana Construirán los nuevos puentes Construirán los nuevos puentes Déjame que me vaya Madre a la guerra Déjame blanca hermana, novia morena Déjame Y después de dejarme Junto a las balas Mándame a la trinchera Besos y cartas Mándame 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 Gracias por ver el video.